Anuncia el dirigente estatal del PRD, René Galindo Bustamante, que tratarán de abordar al presidente de la República en su visita del próximo miércoles para pedirle que dé respuesta a los pendientes que tiene con Durango, especialmente en el gasto social. Aparte de esos pendientes que tiene con Durango y que nosotros vamos a exigirle al presidente que instruya a la PGR a fin de que se hagan las averiguaciones pertinentes y de que se pueda llevar ante la justicia a quienes saquearon los recursos asignados por parte del gobierno federal a nuestra entidad. También recordarle al presidente Peña Nieto que su gobierno tiene varios pendientes con Durango en el gasto social. Durante los cinco años que lleva como presidente no se autorizó jamás un solo comedor comunitario para proteger a los grupos más vulnerables. En esta parte también le vamos a pedir al presidente que autorice la apertura de 39 comedores comunitarios en Durango, que nos dé más espacios en los programas 65 y más, que nos dé más espacios en los programas de Prospera y en todos los programas con carácter social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!